El entrenador de MLG, Hernán Torres, habló sobre la planificación para el torneo cuando termine la primera etapa y lo que pretende para la segunda parte de este torneo. Estamos trabajando con miras a la segunda fase y debemos hacer un trabajo. En la para queremos reponer al grupo a cómo lo queremos nosotros, manifestó Torres en declaraciones para los medios. El colombiano contó que habló con los referentes sobre el estilo de juego. Conversé con Miller, con León, con Pedro, con algunos he charlado para platicarles mi estilo y a la vez que me expliquen cómo se sienten. La idea es que entre todos nos ayudemos para hacer un buen trabajo colectivo y veo una buena predisposición. Torres agregó que podrían jugar dos amistosos durante la para del torneo y también se refirió a la lesión de Brian Carabalí. Le realizarán una resonancia, hay que tener un espacio de tiempo para que pueda desinflamar. El colombiano se refirió a que aún es pronto para saber sobre los refuerzos de la segunda etapa. Sería muy prematuro, hay que tener la calma para evaluar. Saben que no nos podemos equivocar en la decisión sobre los que pueden llegar. Tenemos que ser claros, concretos y directos y vamos a hablar con el presidente y la directiva porque tenemos que acertar. Si vienen jugadores, tienen que ser mejor de los que tenemos. Fueron las declaraciones de este DT. Además habló sobre la reacción de la hinchada en el último partido. Lo sentí en el juego, la gente estaba inconforme. Tengo que entender a la hinchada que está acostumbrada a ver a su equipo ganar, estar en los primeros lugares. El fútbol tiene eso, altas y bajas de las instituciones. Como hombres de fútbol tenemos que saber asumir esto. ¿Qué piensan ustedes? Déjenos saber en sus comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.